Este track va por todos esos pops, están airando por culo en las manis tío Treciéndose los magis, porque la ley les ampara Son intocables, no por mucho tiempo, esto va a estallar Un pollo pa' todos esos jeans, de verdad Un mechero que no funciona, un colega que se embalentona Y acaba durmiendo en la trena, otro con picaduras de avispas en sus venas Si quien no quiere vivir una vida plena, toma mi rescata, todo eso que puedas Coge los desechos, que manchan la acera, porque no me entiendo ni yo Y por eso cierro los ojos y quiero escapar de este jodido mundo Ey mírame, no me preguntes que no hablo el mismo idioma Haciendo rap me pongo en forma, no podré con la idea de este alma inmortal Esclavo del estado, no lo hacen daño tus borras Quieres suprimirme, verme ductil, soy más útil así Pero yo quiero mantenerme firme, ante esta avalancha de inconsciencia Tengo para luchar contra tu mierda una vida entera Tiramos pa'l metro, somos más de 20 Enfréntate sin quiebrar contra esta multitud caliente Ey, mirame a los ojos, somos iguales, podría ser tu hijo Hijo de puta, face to face Estáis alimentando un odio que en un futuro no querréis Siéntete distinto y al final todos iguales Esclavos del capital se concentran en ciudades Tanto amasar, tanto amasar Pobres ricos que nunca supieron disfrutar Cerca de la cultura, gastar por gastar Bibliotecas personales solo por aparentar Ese es su método, hacerte sentirte loco Nos la meten por el culo, poco a poco Escuchando hate con hate pa' todos esos fakes Por mucho que cerréis los ojos, todos lo sabéis 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 Váris la tele Y te das cuenta como te manipulan de una manera atroz Demasiocante, oh man Demasiocante Foc a sus vallas Foc a su cumbre de mierda que no vale empanada Foc a todos esos títeres Foc Marionetas del estado Foc 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 Gracias por ver el video.